Esta es la clara representación, la clara representación de la delincuencia organizada que se maneja en la asamblea con el rostro de Valentina Centeno, que según asambleístas, exasambleístas de ADN, no hace nada. Se ha dejado solo las decisiones en la asamblea y lo que se pasa es en la oficina, recibiendo carpetas y probablemente gestionando la compra de conciencias y gestionando la impresión de las camisetas para que estos camiseteros también se la pongan la nueva. Esta es la foto que quedará para la historia, esta es la foto que demuestra que están organizados, que son realmente lo peor, unos corruptos y que están destrozando el país poco a poco y a vista y paciencia de todo el mundo, del que ve y el que no quiere ver, porque hay quienes aplauden esto y dicen que no, que eso no es corrupción. Ese señor que ustedes ven ahí era asambleísta del Partido Social Cristiano. Oye, lo compró el gobierno, lo compró el gobierno, el señor Royel, asambleísta del Partido Social Cristiano hasta el día de ayer, 9, 10 de la noche. Y ahí está Valentina Centeno dirigiendo lo que tiene que hacer este señor, que fue uno de los que votó a favor del archivo del juicio político presentado por Gisela Garzón en contra de la fiscal Diana Salazar. Si ustedes me dicen que este no es el rostro de la delincuencia y de la corrupción, no sé cuál es. Bueno, está el de Diana Salazar, entonces ahí se da. Pero bueno, este es. Esta es Valentina Centeno, la que habla de democracia y el nuevo Ecuador, comprando más conciencias, digo más porque ustedes saben cuántos asambleístas se han ido de otros partidos para llegar ahí, para llegar ahí, para llegar a ADN. ¿Cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuántas conexiones hacen para decir, sal de ahí? Y del Partido Social Cristiano debe tener un dolor impresionante, porque uno de los primeros vendidos es Esteban Torres, quien amaba a más no poder, amaba a Jaime Nebot, amaba a su partido, creció haciendo política en ese partido, su padre era, es, creo que hasta el día de hoy, del Partido Social Cristiano que debe sentir vergüenza por su hijo, y ahora está en ADN y ya está tuiteando y ya vamos a hablar de esto. Quería comenzar con esto, el rostro de la delincuencia organizada dentro de la Asamblea por parte de ADN, Valentina Centeno. Ustedes saben que la fiscal Diana Salazar ha chateado con Raimundo y todo el mundo, desde Ronnie Aliaga, desde Wilman Terán, hasta este señor acá, con Anderson Boscán, y tú no dudes que haya empezado a chatear con cualquiera de los que ahora ella acusa de delincuentes y de narcos, pero bueno, esperemos, el tiempo nos dirá. Y dice, ¿quién entregó el documento del archivo a quien sacó Schettini de la denuncia del alcalde? ¿Qué es lo que le dice este señor? ¿Quién entregó el documento del archivo de la denuncia del alcalde? Y ella le dice, una de las testigos, mujer del sentenciado por abuso sexual, Freddy Carrion, ella sacó. Habla de Priscila Schettini, habla de Priscila Schettini y ya voy para eso también. Pero este señor, Majinga, que vota a favor del archivo del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, está chateando en el momento en que incluso pide la cabeza de Pamela Aguirre como presidenta de la Comisión de Fiscalización, chateando a las 12 minutos, a las 12 minutos con la fiscal Diana Salazar en un proceso donde está implicada la fiscal Diana Salazar. Y ustedes díganme si no es, yo me río para que por lo menos no me vean así todo enojada y todo encrispada porque yo me sorprendo. Yo, vaya, no lo entiendo, no lo entiendo. La fiscal Diana Salazar, corrupta con Tomás, la persona que ha destrozado el sistema judicial del Ecuador chateando con uno de los asambleístas que tiene que votar a favor o en contra de su juicio político. Y él asustado le dice quién entregó el documento del archivo de la denuncia del alcalde. ¿Quién fue? Y ella le dice fue Schettini porque están vigilando. ¿Qué es lo que sucede? Que en horas, tempranas, este de acá, dale. En horas tempranas, Prisciles que tiene había puesto urgente compra de votos. Esto fue en horas de la mañana. 6 de septiembre, Diana Salazar pidió el archivo de la investigación previa por concusión del asambleísta César Umahinga. Hoy, 9 de septiembre, Umahinga votará por el archivo del juicio político de la fiscal general en fiscalización. Así Salazar negocia y asegura votos. Esto lo puso Priscila Schettini y Davidcito, lo siguiente que es lo del tema de la función judicial. Sobre todo eso, para verlo, ella pone este tuit y agrega este documento que viene por parte de la función judicial, adelante, donde vemos esto. Archivo de la investigación previa propuesto por Fiscalía General del Estado en contra de César Umahinga, asambleísta nacional del Ecuador. Y ahí pone observaciones. Viene por pedido de Fiscalía General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez. Ella pide que se archive. Solicita, se declare el archivo del presente investigación previa. La fiscal pidiendo que se archive en un caso donde este señor, y le digo, no lo conozco ni me interesa conocerlo, corrupto también, corrupto también, por una acusación, por presunta concusión. Y la fiscal dice, archívenlo. Esto fue, no sé si está la fecha ahí, pero bueno, Priscila lo puso. Priscila lo puso. El día de hoy, 6 de septiembre de 2024. ¡Mira tú! 7, 8, 9, a 3 días de lo que iba a pasar en la comisión de fiscalización. Y esta señora, y vuelvo a decir, corrupta, inoperante, pide el archivo de este caso, de este señor que fue denunciado. Y este señor le escribe, mientras va a votar por el archivo, a la fiscal y le dice, ¿quién fue? ¿Quién fue el del documento? ¿Quién lo expuso? Priscila Schettini. Priscila Schettini, la que la fiscal Diana Salazar intentó callar mediante el Tribunal Contencioso Electoral, callarla y que pague y además quitarle los derechos políticos. Eso sucedió en horas de la mañana, cuando Priscila Schettini evidenció la compra de conciencia. Y en la noche, vimos los resultados. ¿Sí o no? Vimos los resultados. Y vamos a este tuit en específico. Vamos a este tuit que ya es como para cerrar con broche de oro. El tuit de Esteban Torres, que es el operador, evidentemente fue parte del Partido Social Cristiano, que vergüenza. Y este es el tuit de Esteban Torres. Listo el pollo y pelada la gallina. Y ustedes no me dicen que esto es una muestra, nada más, de que sus actos de corrupción, de compra de conciencia, dio resultado. ¿Qué es? Listo el pollo y pelada la gallina. No se van a meter con la fiscal porque la fiscal está apoyando el narcotráfico, porque la fiscal está apoyando al gobierno, porque la fiscal está apoyando a los delincuentes del gobierno, porque la fiscal no va a seguir ningún caso del gobierno, porque la fiscal está con toda esta gente delincuente. Y tenían que salvarla. Tenían que salvarla. Y por eso está Valentina Centeno en su momento, hablando con este del Partido Social Cristiano, porque necesitaban los votos. Y por esto está este señor, que es lo peor que le puede pasar a la política, porque además es violento, es bajo, además es sumiso, ni siquiera está haciendo todo lo posible para que Daniel Novoa lo mire, y ni siquiera lo mira. Si todo lo que ha pasado desde ayer no es un signo de cómo está manejada la política y la justicia en este país, díganme ustedes qué es. Díganme ustedes qué es, porque entonces yo no entiendo. Es muy chistoso ver a todos estos analistas, analistas entre comillas, que apoyan la corrupción porque no quieren que regrese la izquierda, pero mientras tanto apoyan la corrupción de la derecha, y apoyan la violencia de la derecha, y todo esto porque son unos privilegiados, y quieren ganar con ello, riéndose, por ejemplo, de Paola Cabezas. Y yo no estoy para defender a nadie, pero hay algo que me molesta, porque ya empiezo a ver los memes insultando, los memes de racismo. Sí, ayer Paola Cabezas, lo vimos, y gritó, como dicen por ahí, vocífero, y gritó en la asamblea, y todo el mundo gritó en la asamblea, y la ponen a ella de una forma muy despectiva. Y hay un analista y analistas por ahí diciendo, por favor, no vociferen, no griten, necesitamos mejores políticos, coño. Y yo digo, a ver, discúlpenme, están preocupados porque un asambleísta alce la voz, y no están preocupados porque la otra, bien bajito, se le acercó al otro asambleísta a decirle las cosas. Preocúpense por lo que se dice bajito y en silencio. Preocúpense por lo que se dice a las espaldas de la gente. Preocúpense por cómo venden por debajo de la mesa las conciencias y las camisetas. No se preocupen porque un asambleísta grite. Y lo que puedo decirle a todas las personas que me están viendo, que si hay que gritar, griten. Porque eso es lo que nos hacen también a nosotras. Que en el momento que gritamos, en el momento que hablamos, en el momento que decimos las cosas, ¡ay, no! Relájate, relájate, no puedes hacer eso. Así no es la política. No, así es la política. Porque en ese momento lo que estaba pasando era un descaro, y era un descaro evidente. Y ahora están todos preocupados porque Paula Cabeza gritó, ¡ay, así no se hace la política! ¿Cómo es posible que...? Vamos, no sean hipócritas. Están viendo la corrupción delante de ustedes. Están viendo que, miren, en silencio se chatean, pues. Son unos hipócritas. Justicia y Tupa me decían, no a todo el mundo le llega a justicia. Y justo veía esta frase de la actriz Judith Foster, que decía, No, amigos, no sean tan inocentes. A los que hacen cosas malas no siempre les va mal. A muchos se les va a ir bien, de hecho. Los vas a ver triunfar. Los vas a ver quedarse con la mejor parte de todo. Y ese es el mundo real. Pero si esto les sirve de consuelo, puedo decirles que he visto muchos malvados exitosos, pero nunca en paz. Nunca en paz. Y hoy lo hablaba con Tupac. Daniel Novoa no está en paz. Valentina Centeno no está en paz. Esteban Torres no está en paz. Gabriela Sommerfeld no está en paz. Valencia no está en paz. Diana Jacome no está en paz. Jaramillo no está en paz. Félix Wu no está en paz. Y le puedo nombrar a todos. No están en paz, porque si estuvieran en paz no estuvieran siendo tan corruptos tratando de que la justicia funcione a su conveniencia. No están en paz. Están tratando de hacer todo lo posible por no perder el poder. Se imaginan tener que dormir todo el tiempo preocupados por el día de mañana si es que pierden el poder. Se imaginan lo feo que es tener que dormir pensando que le van a quitar lo poquito que tienen y tienen que hacer más cosas y pasar por encima de las personas para seguir con ese poder. Se imaginan no poder dormir. Se imaginan no dormir porque una periodista de 33 años le hace una canción y le dice que es un enano demente que no le alcanza y que no le va a alcanzar los zapatos para estar en Carondelet y que su esposa lo que hace es cortar manglares para hacer su resort y que lo que están haciendo es violentando a la presidenta, a la vicepresidenta y que se imaginan no poder dormir pensando qué hacer para silenciarla. Se imaginan no dormir pensando qué hacer para silenciar a otras periodistas que hablan además a favor de los derechos de las mujeres y que están en contra de todo lo que le ha hecho a su ex mujer y a su hija. Se imaginan no poder dormir porque además tiene todo el dinero de Ecuador, todo el dinero del mundo que ustedes puedan querer lo tiene él pero sin embargo no duerme. No duerme porque no le es suficiente, porque está vacío, porque su mente está vacía, literalmente está vacía porque no puede gobernar pero también está vacía de conceptos, está vacía de bondad, está vacía de empatía. Entonces no pueden dormir y mientras celebran que mira, ganó, ganamos con la democracia, al final por dentro saben que la gente los repudia y que al final pasarán a la historia como otros corruptos más y que probablemente en un futuro sí, capaz si tengan otros cargos y tengan más dinero pero nunca estarán en paz porque nosotros y muchas personas se encargarán de siempre recordarles que nunca tendrán paz porque un delincuente, un corrupto, un vendepatria nunca está en paz, siempre está viendo qué hacer para dañar a los demás y tener ese sentimiento en el corazón es lo peor que le puede pasar a un ser humano, te consume por dentro, es como un plátano podrido y te va consumiendo tanto por dentro que después ya no tienes absolutamente, no sirves para nada y eso le pasa a Daniel Novoa, eso le pasa a la fiscal que probablemente la señora no pueda dormir y ojalá su embarazo, no sé cómo esté, pero que esté bien porque la maldad que también está gestando adentro esa es, esa es pura, esa es pura y la vemos nacer todos los días, todos los días, sí, podrá estar embarazada pero también lo que gesta adentro es pura maldad, pura corrupción, es pura maldad,